Y quien está sentado a mi lado tenía ganas de que llegara a este momento, las cosas como son. Porque dimos la noticia de la consecución de ser finalista del premio Lara con la memoria compartida. Pudimos hablar con ella, pero no es lo mismo hablar en la distancia que tenerla aquí en el plató. Carmen Bretones, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantada. Estoy feliz, estoy feliz de estar en mi tierra presentando mi novela que lo hicimos ayer en la librería Picasso. Y mañana otra vez. Y mañana otra vez, en el faro de Recóndito, en la calle Los Picos. Bueno, tenemos imágenes de la presentación de ayer, por cierto, y tenemos también rumores que nos han ido llegando de lo bien que estuvo la presentación y sobre todo la cantidad de gente que fue a verte. Muchísima gente. Bueno, en Picasso tuvieron que sacar sillas porque habían preparado muchísimas, pero faltaron. Eso es maravilloso. Maravilloso, estoy muy emocionada, casi abrumada de ver tanto cariño. Mira, estoy viendo las imágenes, de verdad que se ve todo, mira qué ambientazo en la librería Picasso. Y eso que es lo que estábamos comentando, ¿no? Hacía mala tarde, tarde lluviosa, en fin, no apetecía pasear por el centro. Sin embargo, fíjate cómo estaba el aforo de la librería. Sí, sí, sí. Espectacular, ¿eh? Espectacular, sí, sí. Espectacular. ¿Cuánta alegría le está dando esta memoria compartida, eh? A mí muchísima y espero que a los lectores también, que de lo que se trata. Nosotros los escritores lo que queremos es que nuestra obra llegue a mucha gente, que la gente la disfrute y que luego nos den su feedback, aunque no sea bueno. Pero desde luego, los que estoy teniendo hasta ahora son muy buenos. Hay mucha gente que ya la ha leído o la está leyendo y todos los comentarios son muy positivos, de que es una novela que le está gustando, que engancha, en fin, que no puedo estar más contenta. Son tres mujeres, tres historias, tres contextos diferentes. Diferentes completamente, porque una de las protagonistas es una mujer española contemporánea y las otras dos son mujeres inglesas del siglo XIX. Una vive a final del siglo XIX en Londres y la otra vive en el campo como, bueno, es como un personaje victoriano. Con lo cual son tres mujeres completamente diferentes. Con sus tres realidades. Tres realidades, tres historias. Tres historias y con la independencia de la mujer como protagonista siempre. Sí, es un poco una oda a la independencia de la mujer en los diferentes contextos. Sí, es que es un viaje hacia la independencia de la mujer de cada uno de los personajes. Ya digo, en contextos muy diferentes. Ha sido un reto crear una historia con tres, una novela con tres historias tan distintas. Ese ha sido el gran desafío de la novela. Distintas, pero distintas también en el tiempo, pero también actuales, con actualidad, ¿no? Claro, absolutamente. Y compartirán un punto en común. Bueno, comparten la memoria, comparten el legado, el legado femenino, la educación que hemos tenido todas, aunque afortunadamente ha ido cambiando. Y comparten muchas cosas, la psicología femenina, hay muchos elementos comunes en las tres historias que le dan cohesión a las tres y la convierten en una obra, en una obra única. ¿Cómo surgen estas historias? Bueno, el origen de esta historia es la segunda que aparece en la novela. Sí, porque es el personaje que vive a final del siglo XIX en Inglaterra. Yo durante muchos años me he dedicado a la investigación en literatura inglesa y he estudiado ese periodo y he estudiado a muchísimas escritoras de esa época. Y yo me fasciné con esa época, me fasciné con ese Londres tan dinámico, tan moderno, y me fasciné con estas mujeres, con estas escritoras, la mayoría de ellas jóvenes, que se adentraron en un mundo complicado, como eran los círculos exclusivos artísticos del Londres de la época. Y cuando yo investigaba aquello, pensaba que aquello era ideal para crear una obra de ficción, que era un marco ideal para una novela y que aquellos personajes eran personajes casi de ficción, porque tenían unas vidas muy interesantes y llevaron a cabo una labor literaria muy interesante y prolífica. Entonces, ya barrunté en mi cerebro a hacer una novela sobre esa época y con esos personajes. Y luego ya se me complicó un poco el proyecto porque pensé que iba a introducir una historia contemporánea un poco para enganchar al lector, al posible lector, para que el lector se sintiera cercano. Es más fácil que un lector se sienta cercano a un personaje de hoy en día que a un personaje decimonónico. Es una mujer contemporánea, una mujer que es madre de familia y que tiene que realizar un trabajo, una mujer estresada, que no encuentra el tiempo para dedicarlo a lo que realmente le gusta, que es la investigación, y que además es parte de su trabajo. Y bueno, finalmente el proyecto se me complicó porque pensé en una tercera historia, una historia de un personaje como Victoriano, que también es una época fascinante, de la literatura inglesa, que estuviera ambientada en el campo, en esta aristocracia inglesa tan rancia. Un personaje que además es una mujer valiente pero con sus contradicciones, y que intenta buscar también la independencia dentro de ese ambiente tan claustrofóbico, como es esa aristocracia tan rancia en una mansión en el campo. Y historias que pueden parecer, sobre todo las dos que no son actuales, pueden parecer que pertenecen a un tiempo pasado, y pertenecen evidentemente a un tiempo pasado, pero que también tienen su vigencia ahora mismo esas historias, y posiblemente muchas mujeres serán reflejadas en lo que le vas a estar... Bueno, yo creo que las mujeres se van a sentir reflejadas en las tres historias, seguramente más en la contemporánea, claro, pero hay muchas cosas que, repito, vuelven a la memoria, vuelven el legado, y muchas cosas que desde luego los vamos a ver reconocidos, es decir, que sí, que creo que son personajes que conectan con el lector. Y porque esa lucha por la independencia, lamentablemente la mujer no la ha dejado. No, bueno, yo creo que, no sé si lamentablemente o afortunadamente no la ha dejado. Desgraciadamente, porque todavía tenemos que conseguir cosas, afortunadamente porque creo que sí que tenemos la capacidad y la fuerza para hacerlo, y continuar. Bueno, en cualquier caso, un libro que hay que leer, que tenemos que saborear, y tenemos que adentrarnos en las historias de estas tres mujeres, y como digo, le están dando un montón de alegría a nuestra paisana Karen. Muchísima, muchísima, y muy agradecida. La primera, el hecho de ser finalista de este premio tan importante, ¿no? Sí, bueno, aquello fue una sorpresa mayúscula. Eso sí, eso entraba en tus planes. No, 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 en absoluto. Yo había terminado la novela, quería presentarle algún premio, porque amigos míos me decían, ay, Carmen, escribes muy bien, ¿por qué no presentabas un premio? Y, bueno, te voy a confesar que yo pensaba presentarla a premios menores, pero la novela es muy extensa, entonces estos premios menores tenían, digamos, un límite de páginas, y la novela pues tiene casi 500 páginas, y solo pedía presentarlo a premios muy, muy importantes. Y, bueno, como ya tenía esa idea, pues lo presenté al Fernando Lara, bueno, sin ninguna expectativa, como el que echa el boleto de la lotería, y cuando me llamaron de Planeta, bueno, no me lo podía creer, realmente. Qué bueno, sí, sí. Qué bien. No gané, pero bueno. Bueno, pero estuviste a esto y para nosotros lo ganaste. Sí, sí, bueno, para mí casi igual, porque ese reconocimiento fue maravilloso, le ha dado mucha ala a la novela, se ha conseguido publicar con una gran editorial como es Algaida, y que se le está dando mucha publicidad, la gente la está comprando, la está disfrutando, o sea que para mí fue como casi ganar. Claro, y luego llenas los espacios que está ayer, en la librería Picasso, mañana en el Faro de Recónditos, sí, en la calle Los Picos, a las 7. A las 7, lo digo, ayer se queda sin poder asistir al acto, mañana a las 7. Sí, queremos hacer un acto bonito, un encuentro con el autor, distendido, en esta librería tan bonita. Sí, un sabor muy... Muy bonita, es muy bonita, y también un poco para que la gente de Almería que no la conozca, la conozca porque lleva muy poquito abierta, así que está todo el mundo invitadísimo. Y esto va a hacer que tú te vayas de Almería, pues... Bueno, subidísima. En volandas, ¿no? Totalmente, totalmente. Con ganas de escribir otra. Bueno, a mí siempre la gente de Almería me ha tratado muy bien, incluso cuando publiqué hace años también un libro de relatos, también me trataron fenomenal, la gente lo compró muchísimo, estaba muy contenta, así que yo sí creo ser profeta en mi tierra. Eso es una maravilla. Una maravilla. ¿Qué todo el mundo lo puede decir? Yo sí lo puedo decir, lo digo alto y claro. Qué bien. Bueno, ¿y ahora qué tienes entre manos? Bueno, ahora estoy en promoción. Ahora mismo lo que estamos es promocionando esta novela, que la hemos presentado en Sevilla, que es el lugar más en la ciudad donde vivo, la hemos presentado también en Granada y queremos seguir después del verano haciendo más presentaciones en un sitio de Andalucía, es decir, queremos darle una buena promoción para que la gente la conozca y luego ya que opinen. Si no les gusta, pues también que lo opinen, ¿no? Pero por lo menos que haya esa oportunidad de conocer esta novela. Y bueno, también, bueno, yo soy profesora, o sea que también trabajo en educación, así que tengo bastantes frentes abiertos. Y con todos esos frentes abiertos, ¿cómo sacas tiempo para escribir de esta manera? Bueno, es una cuestión de voluntad y de hacer una cosa que realmente disfruto. Es decir, yo disfruto leyendo, disfruto escribiendo, tengo poco tiempo, pero el tiempo que tengo pues lo dedico, el tiempo libre, el poco tiempo libre que tengo, lo dedico a lo que me gusta. Entonces hay gente que juega al pádel, pues yo escribo. Y siempre digo a mis lectores que ojalá ellos disfruten la novela tanto como yo lo he hecho escribiéndola. Y ha sido un gran esfuerzo, no te lo voy a negar. Ha sido un trabajo duro, de tiempo, de constancia, porque, bueno, esto es un trabajo que se hace muy pausadamente, hay que madurar muy bien la idea, o por lo menos yo intento hacerlo. Entonces ha sido un gran esfuerzo, pero a la vez... Esto no ponerse a escribir y venga, estoy escribiendo, ¿no? No, no. Esto tiene un trabajo de documentación previo... Bueno, el trabajo de documentación es decir que lo tenía solventado porque como durante tantísimos años me he dedicado a esta investigación filológica, pues tenía muy claro ese ambiente, los escritores que vivieron en esa época, cómo era el Londres de esa época, cómo eran los círculos artísticos y literarios. Entonces, digamos que el trabajo de documentación era un trabajo previo. Sí, pero claro, hay un gran trabajo a la hora de escribir una novela de estructura, de equilibrio, de redacción, de pulir... Muchísimo trabajo, sí. Pues te queremos dar nuevamente la enhorabuena ya en persona. Muchísimas gracias. El agradecimiento por que estés aquí hoy. Gracias a vosotros por invitarme. Te has sacado un cachico de tu tiempo para venir con nosotros. Y nos te esperamos con la siguiente. Bueno. Mientras tanto, nos abrazamos a esta historia que es la que te trae hoy Almería, la memoria compartida. Carmen, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Que sigas disfrutando con lo que hacéis y haciéndonos disfrutar a los lectores. Ojalá sea así. Gracias. Nos marchamos.